Las siguientes imágenes pueden causarte fuertes emociones, dejarte sin respiración y crearte severa adicción a la adrenalina. ¿Estás listo? En Telemundo siempre vamos por más. Y nuestras historias lo demuestran. Somos la cadena número uno de la televisión hispana. Sin senosía y paraíso. ¡Mártenme! El Señor de los Cielos. Si te hubiera querido muerte, ya estuvieras. Después de vernos, no te despegarás. Las noches de Telemundo. Juntos. Imparables. Y ponte al día en Telemundo On Demand.